Nos situamos un mes después de los sucesos del capítulo anterior, en este tiempo las cosas para el peliverde fueron de mal en peor. Por un lado se enteró por las noticias que Imiko Toga se habría escapado de la delegación matando policías sin ningún tipo de remordimiento, ahora era considerada una criminal, una villana el simple hecho de ver esa noticia hizo que el peliverde sintiera como un escalofrío le recorriera por todo el cuerpo. Vendrá por mí. Se preguntaba con desesperación y preocupación ya que aquella chica habría dejado un severo trauma en sus recuerdos tras eso el peliverde se habría puesto a sellar las ventanas o cualquier tipo de entrada por la que aquella villana pudiese entrar. En las noches ahora no podía dormir bien, se quedaba viendo la ventana de la habitación de una manera paranoica, tenía miedo de que en cualquier momento allí se posicionaran unos ojos miel, pertenecientes a la pelirrubia aunque esta faceta del chico no duró mucho ya que después de unos días dejó de comportarse de esa manera y volvió a dormir como antes. Aunque eso no quitaba que ahora cada vez que salía a las calles pudiese sentir como el miedo lo invadía del solo pensar que ella en cualquier momento pudiera emboscarlo y matarlo otra cosa mala. Pues eso podría ser Bakugo, el pelo cenizo desde que iba no le dejaba comer algo bueno, la comida que le daba Mitsuki para que le dejara a Izuku siempre llegaba o bien con tierra, escupida y en el peor de los casos, orinada habían veces en la que el peliverde se resignaba y se quedaba sin comer durante todo el día, eso solo sucedía si la comida estaba como las dos últimas opciones. El chico odiaba eso y se la pasaba la mayor parte del tiempo rezando porque su madre ya despertara y que todo vuelva a ser como solía ser aparte de eso. También sería las golpizas que le propinaba, ya que ahora ya no solo se limitaba a la escuela, el bastardo iba a su casa de golpearlo cada vez que le llevaba sus comida, lo golpeaba y parecía disfrutarlo, eso era lo que más odiaba Izuku ver la sonrisa socarrona de aquel pelicenizo mientras lo golpeaba, porque sabía que no podía hacer nada, era lo que más lo frustraba, el sentirse inútil. Incluso había veces en las que la basura esa traía sus dos lamebotas, según él para divertirse en grupo, ¿qué clase de diversión era golpear a alguien indefenso? Se preguntaba mientras lloraba el chico y seguramente se preguntarán, ¿por qué simplemente no deja cerrada la puerta? Y eso es porque el pelicenizo amenazaba con tumbar la puerta con una explosión, y el peliverde sabía que no debía tomarse eso a la broma o como un chiste, ya que conocía perfectamente al bakugo y sabía que él no jugaba con lo que decía y ahora, en su escuela, en aquel lugar que Izuku consideraba un infierno, ahora lo golpeaban o molestaban casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque ahora sí parecía tener una relación con una villana, con Imiko, y esto lo sabían todos porque uno que otro chico que los vieron juntos le dijo a todos, y por eso su estancia en la escuela se habría hecho peor o, o, y la peor cosa que él consideraba aparte de todo eso, ¿qué? ¿Algo peor que todo lo mencionado? Pues eso sería la preocupación que tenía por su madre. Ya que después de unos cuantos días desde que la internaron en el hospital, dijeron que los gastos que ocasiona la señora habría aumentado, Mitsuki hacía lo posible por ayudar a Inko, pero ella y su esposo no podían proporcionar el dinero suficiente, porque también habían cosas que debían pagar en su hogar. Izuku, en un acto desesperado, habría sacado todo el dinero del banco que deposita su padre y que su madre tenía para pagar los gastos médicos de su madre. El inicio funcionó, sin embargo luego de un tiempo aún debía seguir pagando, cosa que hizo que el peliverde se quedara con una miseria en sus manos y que empezara a pensar de que aquel hospital era corrupto, después de todo que podría esperarse de un hospital público que se aprovecha de que aquella pobre señora aún no se despierta. El chico tendría ahora que salir a trabajar después de clases para poder ayudar a Mitsuki con los pagos por su madre. Trabajaba de camarero en un restaurante muy pequeño en un barrio de mala muerte, porque no tenía elección, en donde la paga era una mierda al igual que el trato al empleado, pero como debía dar una buena impresión para que no lo despidan, el chico siempre debía demostrar una sonrisa y el chico cada vez que terminaba su trabajo tenía que pasar por un callejón el cual habrían de todo, pandilleros, asesinos, ladrones entre otros. Habrían veces en las que el muchacho lograba salir ileso y con el dinero, pero habrían otras en las que salía golpeado y con un poco del dinero recaudado y en el peor de los casos nada, aunque después de eso se iba a su casa y griega. O no, era la hora de cenar, había llegado Bakugo aunque algo curioso que el chico podía recalcar de trabajar por allí, es que cada vez que pasaba por una calle debajo de un puente podía ver como un sujeto con piel algo pálida, de cabellera celeste y con una mano en el rostro lo veía, él sabía de como lo golpeaban, pero aún así no hacía nada y Zuko al principio no lo notaba, pero al momento de saber que lo veía cada vez que pasaba por allí, solo acelera el paso para evitar que le hicieran algo. Quería sentirse refugiado en la comodidad de su casa, pero como dije antes, era hora de cenar y había llegado Bakugo seguramente se estarán preguntando por qué no usó su Kirk en ningún momento si eso le sería muy fácil para acabar con todo eso? Pues porque Shelby no se lo permitía. El gusano al ver todo lo que el peliverde estaba viviendo prefirió sellar el Kirk para hacía poder hacer que el chico se pudiera traumar más y que su cordura vaya descendiendo poco a poco sin la necesidad de él aunque para la suerte del chico, habría algo de luz en el final de toda la mierda que estaba viviendo. Una cosa sería que pudo visitar a Kiyoshi, después de mucho tiempo pudo ir a verlo, estaba realmente emocionado, al parecer el tiempo de espera para verlo se habría reducido a 15 días, pero para Izuku eso sería mejor al ir a la prisión al verlo no le gustaría verlo en el estado en el que se encontraba, ya que estaba algo golpeado, pero por lo menos no era tan grave. Ellos conversaron mucho, de esa manera Izuku descubrió cómo habría vivido su amigo, todos los días en constante batalla, para poder comer un maldito pan el peliverde podía sentirlo que el chico, por lo que solo agachaba la mirada porque creía que era su culpa que él estuviera pasando por eso. Kiyoshi al notar esto le haría saber que él no tenía la culpa de nada, que él habría tomado esa decisión por cuenta propia, después de eso el peli blanco le preguntaría cómo le habría ido a su amigo, solo que no sabría cómo podría afectar eso al frágil chico que tenía enfrente. El peliverde solo podría una sonrisa forzada, y le empezaría a contar todo lo que habría vivido, y a cada palabra que decía la expresión de Kiyoshi, cambiaba a una de impresión y preocupación, también a cada palabra que salía de la boca de Izuku hacía que sus propios ojos se empezarán a humedecer para soltar lágrima las cuales rodaban por esa mejilla sonrientes que sostenía con mucho esfuerzo, le dolía hacer eso cuando no se sentía capaz Kiyoshi al ver esto trataría de abrazar a su amigo, sin embargo las cadenas que lo ataban por obvias razones no se lo permitirían, se quedaría con la impotencia de verlo llorar a de esa manera desconsolada, sin poder hacer nada luego de unos minutos el chico se calmaría a lo que Kiyoshi aprovecharía ese breve momento para cambiar de tema y poder conversar de otra cosa más alegre, algo que pueda alzar el estado de ánimo de Izuku, cosa que para la buena suerte de Kiyoshi habría funcionado alrededor de una hora después el peli blanco empezaría a ser trasladado a su celda mientras que el visitante, Izuku, era llevado a la se perdieran de vista el peliverde le gritó a su amigo que vendría la próxima oportunidad de visita, cosa que hizo sonreír a Kiyoshi y otra cosa que se podría destacar de ese tiempo sería que Nina parecía estar mucho más apegada a él, era como si fuera su novia, el pensar en eso ponía nervioso al chico, pero era la palabra más adecuada para poder describir su comportamiento, esto era algo que hacía triste y feliz a Izuku, y por qué esos sentimientos para nada compatibles, pues porque ahora la chica también recibía lo que él en la escuela, golpes abusos físicos y psicológicos, aunque por otra parte le alegraba porque sabía que tenía una muy buena amiga que lo acompañaría en las buenas y en las malas, por otra parte Nina solo podía sentirse alegre, puesto que el chico se veía feliz y a pesar de usar su Kirk sobre él y sentir tristeza en su interior, podía sentir esa pizca de felicidad que afloraba en él, era puro Hane, ella era otro factor que ayudaba un poco al chico, ya que era como otra amistad para el peliverde. Al principio la pelicastaña no podía acercarse a Izuku, no encontraba la manera de cómo hacerlo, sin embargo al recordar su gran afán por ser un héroe se acercaría mediante Olmigatizuku, no se sintió cómodo al inicio puesto que a su mente le llegaba el recuerdo en el cual su ídolo le cerraba la última puerta que tenía para ser héroe. Sin embargo, a medida que la conversación iba avanzando el chico empezaba a sentirse cómodo con la presencia de Hane, y allí fue cuando ella le pidió ser su amiga, e Izuku aceptó gustosamente haberse juntado con ambas chicas, Hane y Nina, fue la mejor decisión que pudo haber tomado el chico ya que ambas le contaron por lo que estaba pasando a sus padres a lo que ellos pensaron en apoyar económicamente y en lo que puedan al peliverde, esa parte de su vida, para el chico, se llamó felicidad Shelby solo veía esto con ira, por algo habría desactivado el kirch no? Para que el peliverde pudiera sufrir y hacer que su cordura se baje por él mismo, no para que tenga amigos. En esos momentos el pequeño insecto imploraba porque le sucediera algo malo a Izuku, y como todas sus plegarias anteriores, esta también fue escuchada cordura igual aún en 50% actualidad. Vemos al peliverde como estaba caminando a su casa mientras que con la cabeza agacha veía el suelo. Línea tras línea parecían poder hipnotizar a Izuku el cual se mantenía sumido en sus pensamientos acerca de lo que había vivido en ese mes, le dolía el recordar, pero también le gustaba por ambas chicas que ahora eran sus amigas Izuku, pensando, mi vida ha cambiado mucho no? Shelby, pues, la verdad yo no sé, no conozco mucho de tu pasado, yo llegué cuando tenías esta edad Izuku, pensando, je, si, es verdad, pero te pregunto por lo que ha pasado en este mes, es que, suspira, al inicio odiaba mi vida, después de todo, lo que estaba viviendo en ese tiempo, y bueno lo que aún sigo viviendo, es horrible Shelby. Y que lo digas, nadie en su sano juicio quisiera vivir algo como esto, no tener Kirk y que te golpeen a cada rato, que su madre esté internada y no tener mucho apoyo económico y Izuku, pensando, pues sí, pero eso ya pasó, o sea, ahora si tengo apoyo económico y tengo amigos que me apoyan en esto, no estoy tan solo Shelby. Bueno, eso lo sé, pero aún me pregunto por qué no quisiste acabar con todo esto. Izuku, pensando, ah, ¿a qué te refieres con acabar con esto? Shelby, pues hablo de acabar con ellos obviamente Izuku, pensando, eh, en matarlos. Shelby, pues, hablando de una manera más explícita, sí Izuku, pensando, suspira, ya te dije que la violencia no se resuelve con más violencia, la historia continúa abajo Shelby, pero, hay varias cosas que se resuelven con violencia, allí está arrestar a un villano, ganar una guerra, acabar con una vida de mierda Izuku, pensando, pero mira lo que sucedió por resolverlo de Bakugo con violencia, ahora que Yoshi está en prisión Shelby, es que no tuvieron la idea de culpa a otra persona Izuku, pensando, pero no habríamos tenido la necesidad, de culpar a alguien si no usábamos la violencia Shelby, ¿no tienes tanto valor que digamos no? Izuku, pensando, ¿a qué te refieres? Shelby, pues que tú no golpeas ni atacas a nadie, ni siquiera para defenderte Shelby, pensando, de hecho, necesitaba del Kirk para poder defenderse, él es muy pacífico Izuku, pensando, pues, sí, puede que no tenga mucho valor, pero es porque no quiere meterme en problemas, quiero una vida tranquila, como una planta Shelby, eso suena muy aburrido, pero bueno, supongo que solo me queda apoyarte ¿no? Izuku, gracias el peliverde seguiría caminando mientras veía el suelo, sin embargo unos pasos rápidos se empezarían a acercar a él, este sonido haría que el chico saliera de sus pensamientos y se voltee, al hacerlo vería como Nina se abalanzaría sobre abrazándolo Nina, oye, ¿por qué no me esperaste? Izuku, nervioso, ¿cu, qué? ¿querías que te espere? Nina, obvio, sabes que somos amigos, así que lo correcto sería esperarme ¿no? Izuku, nervioso, eh, es verdad, P, pero podrías salir de, encima mío, por favor, Nina, mm, ¿por qué? se recuesta más, tu espalda es muy cómoda, Izuku, nervioso, P, pero, se sonroja, T, tus senos están, Nina, mm, mis sen, pero esta no terminaría de hablar al ver como el peliverde estaba sumamente sorojado ya que la chica le estaba pegando sus pechos a su espalda, Nina solo se empezaría a reír, ocultando vergüenza detrás de eso, y lentamente empezaría a bajarte la espalda del chico Nina, jejejejeje, perdón por eso Izuku, nervioso, n, no, no importa, jeje Nina, bueno, vamos a seguir avanzando o nos vamos a quedar aquí, Jane, les diría que avancen, ya que caminan muy lento, yo que estaba en la academia acabo de alcanzar los Izuku, oh, Jane, hola, sonríe, Jane, hola Izuku, le devuelve la sonrisa, Nina, hmmmm, se pone entre Izuku y Jane, si, porque no avanzamos, Jane, si, sería lo más óptimo los tres empezarían a caminar mientras hablaban de temas triviales y reían por la conversación que sostenían, después de un rato los tres llegarían hasta la casa de Izuku en donde se despedirían del peliverde y cada una se iría por su lado el chico, solo se vería como se alejaban y después como cada una se iba por su respectivo lado, cosa que lo hizo suspirar para luego entrar a su casa, al abrir su puerta vería que en el suelo habría una carta la cual tenía a Mitsuki por remitente, cosa que le daría algo de curiosidad, al levantarla empezaría a ojearla como si de un perro oliendo algo desconocido se tratase, pero después de un rato dejaría de hacer eso y cerraría la puerta detrás de él, el muchacho se dirigiría al baño para ducharse y sentarse con su uniforme de camarero en el suelo, para poder ver algo de televisión la historia continúa abajo Izuku, lee lo que dice en un comercial, asesino que saca los riñones, suena aterrador, ¿crees que están exagerando? Shelby, no lo sé, pero hay que tener cuidado de todas maneras ¿no lo crees? Izuku, bueno, yo estoy algo seguro porque he sellado las ventanas por lo de Imiko jeje Shelby, si, ese es un golpe de suerte que tenemos Shelby, pensando, si se queda sin riñón, quedaría muy traumado ¿no? Izuku, suspira y ve la carta, ¿qué crees que sea esto? Shelby, pues, no lo sé, pero conociendo esta mierda de vida, yo asumo que es una mala noticia Izuku, respira profundamente, solo hay una manera de saberlo, el chico iría a la cocina y con un cuchillo de cocina, abriría la carta dejando ver un papel con un diseño festivo, esto solo causaría una poco curiosidad a Izuku, más porque el papel llevaba en la carátula la palabra tú, en mayúculas Izuku, bueno, veremos que es en la carta, estimado Izuku, estás cordialmente invitado al cumpleaños de Bakugo Katsuki, que se realizará el día de mañana, ya que sabemos que es un buen amigo de él, ojalá y pueda venir, sería de gran agrado su presencia, no faltes, ate, Mitsuki fin de la carta el peliverde, al ver eso se habría quedado helado, no sabía cómo reaccionar o qué hacer en esos momentos, por un lado sabía que el ir podría ser perjudicial para su integridad física, pero por otro sentía que debía hacerlo, por no fallarle a su tía Mitsuki, estaba confundido Izuku, ¿qué significa esto? Shelby, pues, parece una invitación de cumpleaños ¿no? Izuku, sí, eso ya lo sé, pero, ¿por qué esto? tras preguntar eso el peliverde se iría a sentarse en su sofá, en donde apoyaría sus codos en sus rodillas, para agarrarse la cabeza y pensar en eso, Shelby veía esto y al inicio le iba a decir que decline la invitación, sin embargo después de pensarlo detenidamente, se le ocurrió que allí podría pasar algo interesante Shelby, oye, ¿por qué mejor no vamos? Izuku, ¿qué? ¿estás seguro? Shelby, sí, ¿por qué no? Podría ser divertido Izuku, pero si vamos, Bakugo me va. Shelby, no, no creo que él haga algo así en frente de su madre, y de muchos invitados ¿no? Izuku, sí, creo que tienes razón Shelby, además, sería muy descortez el no ir cuando ya te invitaron ¿no lo crees? Izuku, ese, sí Shelby, entonces, ¿vas a ir o no? Izuku, la verdad, no lo sé, debo pensarlo un rato Shelby, bueno, yo ya te dije mi opinión, si deberías ir Izuku, la aprecio mucho, gracias Shelby, no hay de que en ese momento el chico sería sacado de sus pensamientos por una alarma en su celular la cual el chico al ver, vería que era por su trabajo de medio tiempo, el chico se pondría muy nervioso ya que conocía el carácter de su jefe, por lo que rápidamente agarró una manzana y se fue, para su suerte, logró evitar a Bakugo, la historia continúa abajo alrededor de una hora después podemos ver como el chico estaba llegando a la calle de mala muerte y mientras pasaba fue visto, por el mismo chico de cabellera celeste, por lo que por el miedo que sintió en ese momento, aceleró el paso y se fue de allí, oye, ese muchacho, mm, ¿qué hay con él? es que, siempre lo veo siendo golpeado por estrolares, eso que tiene que ver, es que, ¿por qué aún no se ha vuelto un criminal? la verdad no lo sé, pero se dice que esa clase de personas que se contienen mucho, son los que más duro caen, así que solo es cuestión de tiempo como para que se desate todo lo que lleva adentro y se haga no sé, ¿un villano? sí, puede que tengas razón de vuelta con Izuku, vemos como él acababa de llegar al restaurante y su primera impresión, eso fue que todo estaba sucio y al parecer a los clientes no les gustaba eso, sin embargo todos al ver a Izuku se alegraron, puesto que se habría ganado a la mayoría de la clientela por su actitud con ellos los clientes, llegó el empleado estrella, Izuku, oh, hola el día de trabajo del muchacho fue como todos los días, recoger platos, atender clientes, lo típico que un camarero en esa espacio de restaurantes puede hacer, todo iba aparentemente bien, sin embargo al momento de recibir su paga e irse, vendría lo de siempre Izuku, no sé por qué, pero el jefe se ha mostrado muy generoso conmigo hoy día, ve su paga, Shelby, la verdad que sí, ahora solo queda irnos a casa, aunque, la verdad, no me gustaría toparme con Bakugo Izuku, tras escuchar lo que dijo Shelby, le recorrería un sudor helado por su espalda ya que siempre, antes de toparse con Bakugo, se topaba con los vándalos abusivos, que le quitaban toda la paga del día el peliverde, con una mano temblorosa, guardaría el dinero que tenía en uno de sus bolsillos y luego empezar a caminar con una mirada agachada para evitar llamar la atención, este será mi día de suerte, se preguntó el peliverde mientras que trataba de salir de esa calle ileso, sin embargo, las cosas nunca resultan como él quiere a donde crees que vas, fue el grito que escuchó a sus espaldas el cual lo dejó paralizado del miedo, él quería correr, pero sus piernas no le respondían, además sabía que no era muy atlético, por lo que fácilmente podrían alcanzarlo, el chico resignado se daría la vuelta para ver a un grupo de ladrones, siete personas en total, los cuales lo veían con burla, como si supieran que no puede hacer nada, el peliverde solo agachó la mirada, mientras apretaba sus puños con ira e impotencia de saber lo que iba a pasar, odiaba esto criminal 1, oye, oye chico, donde está nuestra paga, Izuku, con miedo, n, no sé de qué están, hablando criminal 2, ay, vamos, sabe muy bien de qué hablamos, no te hagas el idiota que no te sale Izuku, con miedo, d, de verdad, no sé de qué están hablando, no tengo idea criminal 3, jaja, se está haciendo el que no sabe, criminal 7, en serio crees que eso va a bastar para que no te quitemos lo que tienes Izuku, con miedo, oh, por favor, no me roben esta vez, de unos pasos hacia atrás, eh, es lo único que tengo ahora criminal 6, nos da igual, así que nos darás el dinero por las buenas, o por las malas Izuku, con miedo, eh, pero, es lo único que gano para poder ayudar a mi madre económicamente para que se recupere, está en el hospital y debo ayudarla, criminal 5, no escuchaste lo que dijo nuestro compañero, no nos importa criminal 4, de hecho, porque mejor no nos presentas a tu madre para divertirnos un poco si, te gusta la idea, jajajaja Izuku, da pasos hacia atrás, ma, maldición, Shelby, oye, Izuku, Izuku, pensando, Q, que cosa, Shelby, ves ese bar de allá, Izuku, pensando, ese, si que con eso, Shelby, corre y pide ayuda allí Izuku, pensando, por qué crees que accederán a ayudarme, Shelby, confía en mi, sabes que quiere mantenerte a salvo, y esta es la única manera Izuku, pensando, en serio, Shelby, si, así que a la cuenta de 3 corres entendido, Izuku, pensando, de, de acuerdo Shelby, 3, 2, 1, criminal 1, bien, nos darás el, Shelby, ahora, en ese momento el peliverde empezaría a correr, cosa que los criminales al notar empezarían a perseguirlo, el chico solo fijaba su mirada en la puerta de aquel bar que Shelby le habría dicho y al llegar empezaría a tocar la puerta con desesperación ayuda, gritaba el chico mientras golpeaba, aunque, antes de que se dé cuenta ya habría sido rodeado por los criminales, estos al ver como el chico poco a poco se empezaba a sentar en el suelo mientras se ponía en posición fetal, empezaron a reírse a carcajadas criminal 1, en serio creías que podrías salvarte de nosotros, inútil, y tras decir eso empezaron a golpear al peliver del cual lo único que podía hacer era cubrirse son sus brazos, el chico se sentía como si volviera a su infancia, cuando era rodeado por Bakugo y sus otros dos amigos y era golpeado por ser Kirkles la situación en la que estaba era similar, pero a la vez muy distinta ya que en el pasado eran niños, pero ahora eran criminales adultos, con conciencia en lo que hacían, y parecían disfrutar golpear al peliver de los criminales se reían, pero esas risas serían cambiadas por unas de miedo al ver como la puerta se abría y dejaba ver al sujeto peliceleste que siempre veía a Izuku. Los criminales empezaron a retroceder con miedo, e Izuku al verlo también empezaría a retroceder por el miedo criminal 1. Sí, señor, Q, qué sorpresa, no nos dimos cuenta de que U. ¿Usted vivía allí? ¿Son imbéciles o qué? No, solo son inservibles, ya que ni siquiera pueden darse cuenta de dónde estoy criminales. Hacen reverencia, lo sentimos. Tsk, ahora lárguense si. Criminales. ¿Sí? En ese momento y para el asombro del muchacho que yacía en el suelo, aquella pandilla se fue corriendo despavorida. Debe ser alguien de temer, pensó Izuku del sujeto peliceleste solo para empezar a alejarse de él por haber deducido eso de él y Izuku. Susurrando, de, debo escapar, debo escapar. Oye, tú Izuku. Ese, sí. La historia continúa abajo. ¿Estás bien? Izuku. Ese. Sí, ¿Por qué? Porque vi que te golpearon todos ellos, ¿seguro que no necesitas asistencia médica? Izuku. N. No, bueno sí, pero no quiero ser una. Deja de hacerte la víctima y entra, te vamos a curar Izuku. Agacha la cabeza, gra, gracias en ese momento Izuku empezaría a seguir a aquel sujeto hasta entrar en el barque, a diferencia que en el exterior se veía horrible, por dentro era un lugar armónico y elegante, era como si hubiera entrado en una realidad diferente en el lugar, no habría ningún tipo de cliente, sin embargo habrían muchas copas y licores en la alacena y un barman que, a ojos de Izuku, era muy raro, después de todo que podrías pensar de una nube oscura con forma humanoide. Oye, ¿puedes curar al chico? Impresionado. En serio, señala a Izuku, ¿lo salvaste? ¿Sí? ¿Por qué lo preguntas? Es que es muy raro de ti que... Basta de eso y cúralo de una vez, ¿sí? Si la nube con forma extraña iría detrás en un cuarto y de él sacaría un botiquín el cual usaría para cuarar al peliverde que se encontraba sentado en la barra. Solo se escuchaban algunos quejidos por parte de Izuku el cual se acuataba el dolor mientras que aquella extraña masa lo curaba. Bien, y con eso ya estarías como nuevo Izuku. Gra, gracias. Una pregunta, ¿cómo paso para que te provocarás a esos sujetos? Izuku. Nada, no hago nada, pero ellos solo vienen, supongo que es normal en ellos, después de todo son criminales ¿no? Sí, supongo, aunque no has considerado en defenderte. Izuku. No, no lo hago, siempre digo que la violencia no se resuelve con más violencia. Ya veo, tú quieres ser un héroe ¿verdad? Izuku. Sí, sí. Bueno, solo te voy a decir una cosa, ese camino con frecuencia no ayuda a muchos, incluso hay otros que se quedan estancados en esos sueños y no pueden vivir a gusto por estar centrados en algo así Izuku. ¿Qué quiere decir? Que deberías dejar eso, y centrarte en otra cosa. El chico al escuchar eso negaría con la cabeza, causando un poco de impresión en el peliceleste el cual solo se atinó a preguntar ¿por qué? El peliverde solo suspiraría y pensaría en Kiyoshi que estaba en prisión y de como le prometió que lo sería, así que respondió Izuku. Por una promesa, y porque desde muy pequeño siempre quise ser uno, a pesar de no tener Kirk. O sea, no tienes Kirk, ¿pero quieres ser un héroe? Izuku. Asiente con la cabeza, ¿sí? Bueno, mira chico, yo no puedo influir en tu decisión, pero si algún día rechazas esa idea de ser héroe, aquí tienes mi tarjeta, le da una tarjeta, Izuku. La toma y la guarda sin ver, gracias, se baja de la silla, gracias por todo, ve a la nube, gracias por curarme. Sí, no hay de que Izuku. Ve al peliceleste, a propósito, antes de que me vaya, ¿puede decirme su nombre? Sí, yo me llamo Shigaraki Tomura, y el que te curó es Kurohiri Izuku. Hace una reverencia, gracias por todo, juro que no olvidaré esto Tomura. De nada chico, ahora vete Izuku. Si en ese momento el chico se iría del lugar con una gran felicidad, ya que sabía que podría estar protegido cerca de ese lugar, o bueno, al menos lo pensaba porque lo curaron ¿no? El chico dejaría de pensar en eso y mejor se centraría en irse de allí con el dinero completo, sin embargo, desde el local Tomura lo seguía viendo Kurohiri. Oye, ¿por qué lo ayudaste? Tomura, la verdad, no lo sé, tal vez es porque como dices tú, en cualquier momento podría ser un villano, así que prefiero que él sepa que lo ayudamos para que en cualquier momento venga a unirse Kurohiri. Sí, pero, ¿el darle tu tarjeta? ¿Qué pasa si llama a la policía? Tomura, estoy muy seguro de que no lo hará Kurohiri. ¿Por qué? Tomura, está agradecido porque lo ayudamos, eso le nublará el juicio y lo hará durar de lo que va a hacer, Kurohiri Kurohiri. ¿Sí? Tomura, creo que, también lo ayudé porque me recodó a mí con Izuku. El chico estaba llegando a sus casas algo cansado por lo que había pasado, pero al menos ya estaba más tranquilo porque ese día ya había acabado. El chico estaba abriendo la puerta de su casa, pero atrás de él escuchó la voz de una persona que no quería oír más, Bakugo Bakugo. Oye Net. Hora de cenar Izuku. Sin voltear, Bakugo, no me molestes, trata de abrir su puerta, Bakugo. Oye, se acerca a él, te traje tu comida, Izuku. Jódete. Tras de eso el chico entraría a su casa mientras que dejaba a un Bakugo bastante impresionado por la respuesta, pues ese no es el Izuku que recorraba. El chico en un arranque de ira tiraría la comida al suelo para irse mientras hacía una rabieta como el de un niño pequeño el peliverde al ver cómo habría reaccionado, contradiciendo su política, rápidamente saldría de su casa para tratar de pedirle perdón, vería que Bakugo se habría ido. El chico vería al suelo y notaría que allí estaba la comida de Mitsuki, aparentemente esta vez sin ningún cambio, cosa que haría sentirse culpable al peliverde Izuku. Suspira, se acerca a la comida y la recoge, al parecer, ahora soy el malo. Shelby. Para nada, tú solo te hiciste lo que debías, después de todo, sabías lo que iba a pasar ¿no? Izuku. Sí, pero no era la forma Shelby. ¿Se le ocurre algo? ¿Qué tal si para compensar eso, vas a su cumpleaños? Izuku. ¿Tú crees que eso compense esto? Shelby. Por supuesto, solo ve, no hay nada que temer, además vas en son de paz ¿no? Izuku. Pues, sí Shelby. Entonces está decidido, vas a ir Izuku. Bien, bien, iré, suspira, supongo que tendré que comprar algo ropa, y que sea barato para que me alcance para un regalo Shelby. Sí, debes racionalizar Izuku. Si tras de eso el peliverde volvería a entrar a su casa con la comida en una mientras que con la otra se quitaba el mantel de donde trabajaba, sin embargo al hacerlo vio como la tarjeta que le dio el joven peliceleste caía al suelo este con algo de curiosidad la recogería y al verla se quedaría completamente helado, ya que en la tarjeta, claramente decía liga de villanos y una dirección. El peliverde, como dijo Tomura, estaría muy confundido con lo que debería hacer, por un lado tenía la llave para ser de utilidad para los héroes, pero por otro, ellos no eran malas personas, lo ayudaron Izuku. Q, ¿qué debería hacer? F Gracias.